Hablamos con Nicola, fíjense que nos encontramos a Nicola y ya ven que nos encontramos, que sacaron un video de Nicola hablando mal de Wendy y de Agustín, ¿no? Que ya, por andarse ligando una chava, estaba diciendo que ya quería irse a vivir en la parte, porque pues ya quería vivir con su hijo, que no aguantaba, que le daba pena a Wendy, pues ahí como que se dijo cosas muy feas, ¿no? Entonces nos encontramos a Nicola y le preguntamos por esta situación y esto fue lo que nos dijo. ¿Crees? Entonces, yo creo que Wendy y yo nos jactamos de ser amigos siempre. Es un tema del que ahorita ya la verdad lo hablé con ella, ¿no? Quiero hablar de eso porque, ¿sabes qué pasa? Que no estoy pasando por un buen momento familiar ahorita, lamentablemente, entonces ya son temas que yo los tomo en segundo plano y yo con Wendy y con Agustín estamos súper bien. Sí, obviamente a lo que me refería, que no sé cómo se escuchó, yo tengo otra manera de hablar, otra manera, decir las cosas es que no me da pena Wendy, al contrario, me da pena por la chica, o sea, porque me vean y Wendy lo mismo, pero la verdad que ya está, sí me da un poco de tensión, porque lo único que me da un poco de ansiedad y de volver, es volver a pasar lo mismo de Perú, que ya no puedes hablar de ningún lado, que ya cualquier cosa es la diversa, pero bueno, sabía que tarde o temprano iba a pasar, sabía que estoy expuesto a esto, y ahorita la verdad que mi cabeza está en mi familia en Perú, esperando unos resultados para el día viernes, que espero que todo salga bien. ¿Sobre qué? Es un tema familiar, es un tema familiar, es importante que estamos con la familia, esperamos los resultados, entonces, esperemos que salga todo bien, la verdad. Nicolás, ¿qué se decía en esta conversación, Nicolás, para que se pueda hacer tergiversado quizá? No, o sea, la gente lo puede tomar como quiera, amigo, yo creo que es una persona sin progresa, Wendy sabe cómo hablo, y la verdad, mientras Wendy estemos todos bien nosotros, está todo tranquilo. Pero ya no, ya no te ves Agustín viviendo con usted, es Nicolás. Nicolás, tristemente es lo que pasa en todos los rumbis, muchas veces no se logra una gran convivencia, también en la barra de Agustín. No, 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 créanme que convivencia tenemos, lo que sí, yo creo que ahí va a haber un punto en que sí ya tengamos que cada uno hacer su camino, ¿incomoda la presencia de Agustín? Por el tema de mi hijo, ahora que estuvo mi hijo acá, me di cuenta que mi hijo ya está grande, que mi hijo, pues, todos los rumbis, todos tenemos diferentes, y que tenemos que respetar cada uno lo que hace el otro, entonces, ya yo viviendo solo con Adriano, ya es algo diferente, Adriano viene más seguido, de repente mi mamá va a tener que venir acá a México, entonces sí es un tema que voy a tener que ya ver ahorita, que lo estoy viendo, lo he hablado, ha sido una bonita etapa, sin lugar a duda, Wendy es de mis mejores amigas, una persona que amo con todo mi corazón, Agustín también, pero ya creo que nosotros, cada uno va por camino distinto, siempre lo hemos dicho, carreras distintas, la mí, la de Wendy se asemeja un poco más, la de Agustín no, entonces cada uno está buscando su mejor porvenir. ¿Ya te incomoda la presencia de Agustín, Nicolás? ¿Cómo? ¿Ya te podría estar incomodando la presencia de Agustín? Jamás, jamás, lo que digas, a ver, se lo pongo en el lugar de él, imagínate que un día Agustín invite una chica, y yo salga, en, en boxer, en calzones, no, o sea, se va a ver, pobre, claro, no, 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 imagínate la chica diciéndole a Agustín, está tu amigo afuera, de repente caminando sin ropa, ¿me entiendes? o sea, eso es a lo que yo le, y se lo di, y lo hemos hablado, o sea, lo hemos hablado, por eso a veces hablamos, oye, Wendy la otra vez me dijo, Nicola, por favor, no bajes, que lo contó ayer, yo, ah, bueno, me quedo en el cuarto, pero ya pues, hay momentos en que quiere salir, entonces, ¿te avergüenzas o no de nuevo? la minca es una denuncia contra el reportero que se hizo este papá, Vanessa, ya nos dijeron que tiene su novia, nos acaban de dar el nombre de Vanessa, que es tu novia, ¿qué Vanessa? la chava con el papá platicando, no se llama ni siquiera Vanessa, ah, nos mintieron, no, no se llama ni siquiera Vanessa, ¿cómo se llama? es una amiga, estaba haciendo una grabación, esta chica es para tu, estábamos grabando, es más, me entrevistó alguien ahí, no me acuerdo ese día, yo, otra vez, tú me grabaste, ¿no? no, me estaban, me estaban entrevistando ese día, ¿te acuerdas? y era para hacer la grabación de, de un programa que va a ser en VIX, pero, pero no, no, es mi amiga, yo siempre he dicho, el día que yo esté con alguien, estaré con esa persona y lo contaré, ahorita, gracias a Dios, estoy tranquilo, enfocado, es que en verdad, de todo carajo, si Nicola andaba presumiendo, que tiene millones en el banco, ¿por qué está compartiendo una casa? no entiendo, o sea, eso ser un, este, es un cuentachiles, ¿cómo es posible que tienes un hijo, que te viene a ver a México, de vez en cuando, con su mamá, y que viene familia a verte, sigas viviendo con roomies, o sea, no entiendo eso, sinceramente, eso, a mí se me hace una gatada, cuando le plonta, a lo mejor tienes un trabajo, donde no te da para tanto, y necesitas compartir gastos, bueno, te cuentas uno, dos roomies, y ya, pues, se comparte, y válido, no está mal, yo viví con roomies, muchos años, yo empecé a vivir, este, solo, 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 realmente, hace, dos años y medio, para acá, pero siempre viví con roomies, porque, pues, no me alcanzaba, para pagar de un departamento, yo solo, entonces, no tiene nada de malo, pero digo, si este güey, dice que ganaba millón, y me empecé, un poquito mejor, y ya dije, no, pues, ya me voy a vivir solo, luego empecé a andar con mi novio, dije, pues, como voy a tener, o sea, que, que, que incómodo traer a mi novio, con roomies, o sea, no, o sea, no, entonces, yo me fui a vivir solo ya, renté mi departamento, gracias a Dios, pero en verdad, que, que eso es ser pichicateros, Wendy, este, todavía Agustín, porque Agustín, vive de ellos, económicamente, pero Wendy, y, y, Nicola, que ganan bastante dinero, como es posible, que estén rentando, una casa juntos, o sea, no, 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 no le entiendo, la verdad, eso a mí se me hace realmente, pues de, pues como güey, pues como, o sea, entonces, no te quejes, de lo que estás aguantando, porque estás ahí, porque quieres, cuando no tienes dinero, y no te queda de otra, pues lo entiendo, pero si realmente el dinero, ahí no es tema, como porque, entonces, cállate la boca, y salte, o sea, ahí estás porque quieres, pero pues eso está muy extraño, que aunque Nicola no toma decisiones, sin tomar en cuenta Agustín, eso está bien raro, discúlpenme, está muy, muy rarito, y ahora resulta, que todo es imaginación de nosotros, y ahora, y si dice que, y si se están, y si se llevan como Nicola, dice que se dice, que hablan de entre ellos, afuera, horrible, y son amigos, que situación tan tóxica, la verdad, que situación tan, a mí eso, a mí eso se me hace bien extraño, esa relacióncita, porque están de acuerdo, que dinero ahí no falta, al menos entre Wendy y Nicola, no falta dinero, se pueden ir a vivir al mejor, pueden rentar una casa, cada uno por sí solo, en la mejor zona de México, tienen dinero para eso, y para más, que hacen vivir en una casa, los tres, porque no dejan Agustín, cuando Agustín, han demostrado ser tan malo, con ellos, no entiendo, no entiendo realmente, aquí algo bien raro, querido público, y pues ahora, también salió Wendy a decir, que todos son mentiras, y que ellos se aman, y se quieren, y que no pasa nada, a ver, bebes, buenos días, buenas tardes, es esta tarde, ya llegó Agustín de Tamaulí, 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 ya no quiere ser, ya, ¿cuántos días saliste? ¿Me abandonaron? Este fin de semana, me dejaron solo, lo dejamos solo por pecho, pero les quiero decir algo, nosotros, no hagan caso de, de entrevistas que cortan, o de estados que recortan, y que pegan, y que hacen para hacer chismes, y todo, nosotros nos amamos, y nos avergonzamos, a veces yo de Agustín, a veces yo de Nico, y a veces ellos de mí, pero no hagan caso, hermanas, el foco no es para todos, cuídense mucho, bendiciones, y sigan su vida, su día tranquilo, a gusto, porque nosotros estamos muy bien, besitos, adiós, miren, alguien que le sobe las patas al bebé, pues bueno, ahí está diciendo Wendy que no, que se llevan súper, pues miren, a mí se me haría muy tóxico, y muy incómodo saber, que cachan a uno de mis roomies, hablando mal de mí, a mí se me haría, a lo mejor, ahora, también hay que decirlo, Wendy, no sería la primera vez, Wendy ya trae un pasado, en donde sabemos que, yo siento que Wendy, tiene una autoestima muy baja, sinceramente, y mira que me cae re bien, pero siento que es una mujer, con una autoestima muy baja, que por eso aguanta, como que ella ve, como guau a Nicola y Agustín, y como que dice, a pesar de que ella es más famosa, y más exitosa que ellos, yo siento que ella los ve como guau, como guau, mis amigazos, no, o sea, entonces yo siento que por eso, no los deja, porque a Wendy le da miedo, como quedarse sola, Nicola siento que le sacó, todo el jugo que pudo a Wendy, la utilizó por más que pudo, y ya como que Nicola, ya está despegando por él, solo sin Wendy, ya no está en Wendy, entonces por eso está como incómodo, porque ya, ya le sacó todo el jugo a Wendy, y siento, que Agustín, pues mientras lo siga manteniendo, iba a estar, cuando ya Agustín empieza a agarrar jale, y a ganar dinero, también les va a dar la espalda, pues aquí cada quien está viendo, por sus intereses, mira por ejemplo, alguien me está viendo, me está poniendo, tú vives con tu güero, y nadie te critica, dice Lucy Peña, pues a lo mejor creo que con esa respuesta, me estás dando, pues la misma respuesta, a lo que está pasando ahí, sinceramente, entonces, pues raro, ¿no? Sí se está muy raro ahí, esta situación, pero bueno, pues este, cada quien, yo a mí no me gustaría vivir con, con gente que sé que anda hablando, a mí, a mis espaldas, ¿no? Pero bueno, cada quien, oye, Gracias por ver el video.